Hoy se celebra la muerte de San Expedito, 19 de abril. ¿Quién fue San Expedito? San Expedito fue un soldado romano. ¿Y a qué se debe su milagro? Bueno, yo hice la gruta en agradecimiento porque yo en el 2003 tuve una operación de tres herniadiscos en cual los médicos me daban el 95% para silla de ruedas. Y ese día a las 6 de la mañana recibí de una persona una estampita diciéndome que es un santo muy milagroso, que si yo era creyente que le pida con fe que me iba a cumplir. Y de ese día me aferré a él y le pedí de que si yo toda mi vida fui contratista de obra y le prometí de que si yo caminaba y volvía a agarrar la cuchara de albañil, le iba a hacer la gruta. Y a los 7 días volví a mi casa después de la operación de Santa Fe caminando y a los 6 meses empecé a hacerle la gruta. Fue una pequeña parte. Y bueno, después se fue con el tiempo y a través de la gente que fue participando tuve que ir agrandando a lo que llegamos hoy, a pesar de que hoy queda chico, pero bueno. Claro, porque acá vemos, hay varios San Expedito, hay por lo menos 5 cámaras, por decirlo. Sí, 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 sí. Sí, esto es la gente. ¿Y eso que es donación de las personas? Las personas en agradecimiento que traen. Sí, todo lo que está, hay uno nomás que el patrón o el jefe, por decirlo de una manera que está... ¿Y usted trajo, el original? Sí, y ese lo tuve por una equivocación de una persona que lo había pedido y en su momento no era lo que él había pensado el valor que tenía. Y bueno, no lo retiró y justo San Expedito me llevó que tenía que venir para mi casa. Tenía que ser él. Tenía que ser él. ¿Y qué se encuentra? La gente viene acá y le cuenta, supongo yo, ¿no? A ver, uno, uno que recuerde de tantos testimonios que habrá recibido. Bueno, lo que... el testimonio más fuerte que pasó hace... ya del año pasado, antepasado, que venía un matrimonio, que habían contraído un matrimonio ya hacía 13 años y como toda pareja buscaban, anhelaban su primer hijo y no podían lograrlo. Y se fueron a vivir a Catamarca y de allá recorrieron distintos puntos del país buscando soluciones y no lo podían lograr. Y un día volvieron a Reconquista a visitar a un familiar y esa familia lo condujo a casa en Expedito diciéndole que le pidan a él que iba a hacer el milagro. Y al año siguiente volvieron con su bebé en brazos.